Yo no creo que sea cuestión de idioma, porque en cualquier idioma todos buscamos el amor de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Habéis visto cómo tantos hombres dejan pasar al amor de su vida por no ver más allá de una minifalda? Enamorarse de una mujer solo por su apariencia, no personal, es engañarse a uno mismo, es limitarse, vaya es. Es como eliminar los haces de la baraja antes de un juego de blackjack, porque el amor es una división ciega, es un acto de magia, que la mayoría arruina con sus trucos visuales, porque la verdad es que estamos llenos de personas que les importa más el que dirán, el que me dirá ella, que se enamoran de la idea del amor y no de la otra persona, el deslumbramiento es una llama fugaz, que se extingue en un abrir y cerrar de ojos, pero el amor verdadero colega, ah, ah el amor verdadero, viene en diferentes aromas, en bases, matices y no tiene absolutamente nada que ver con apariencias ni dictámenes sociales, porque el amor verdadero, el único escote que la trae, es el cerebro, y la única cuenta bancaria que lo satisface, es la del compromiso. Ahora bien, amar se trata de estar dispuesto a desterrar tus sueños para hacerlos de la otra persona real, se trata de no buscarme de naranja, naranja completa. Yo, yo busco una mujer, digamos que si se pierde se encuentre conmigo, que las vueltas de la vida se marea, mirad, que se ría de mis tonterías, y que me haga babiar con su sonrisa, vale. Una mujer como Betty, con un corazón por estrenar, y un cerebro imparable, y la vida entera para crear. Ahora, ser el último en su corazón no significa que yo sea el menos importante, no, no, no. Significa que todos los anteriores no fueron lo suficientemente importantes.